¡Suscríbete al canal! 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 Antes de llegar al cerro Valentí quiso lograr Madre, mi hijo, no es por tu risa Me da congasta Me da congasta Hay que volver a congasta Me da congasta Me dañala Mais por tu El ganito Me da congasta Me da congasta El ganito Ahí estamos, aquí en este segundo set, muchachones, un por la lumbre con estos bonitos temas, corridazos, como nos dicen llamar, de esta manera, y vámonos con más ritmo, ya que por ahí es, como no, hay que aprovechar este último set que tenemos aquí, muy buena presentación tuvieron allá los amigos, las llamitas, como no. Ahí avisamos, a ver si nos alcanza a escuchar, allá el caballero, el señor que nos contrató, por ahí, con el cual hicieron el trato por acá, se solicita su presencia atrás del escenario, por favor, para que pase de este lado, sean asuntos. ¡Eres unido a todo su helado, a todas las chicas, a todos los caballeros de sombrero, muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido.